No, 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 no J Balvin, man The business No, 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 no Ché, come on Sabes lo que va a pasar esta noche Olvídate del mundo Y apaga el celular Perdámonos Haciéndolo Ven, vámonos No digas que no Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro Que no serás tímida En la intimidad Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro Que no serás tímida En la intimidad Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro Que no serás tímida En la intimidad Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro Que no serás tímida, en la intimidad Salgo en la noche listo pa' la carretera No le temo a nada, hoy me llevo lo que sea Bien camuflajeado pa' que nadie a mí me vea Bien camuflajeado, camuflajeado, mamá Y yo quiero llevarte a un lugar solo oscuro y aparte Donde a solas pueda devorarte, evita enamorarte Tú sabes que esto es sin compromiso, sin anestesia duro al piso Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, en la intimidad Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, en la intimidad Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, en la intimidad Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro Que no serás tímida, en la intimidad Esto parece una vile, muchas mujeres, mucho mili Mucho money, money, muchos viles Yo con el atajo, dale sky, rompiendo el bajo Bum, 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 bum Rompiendo el bajo, 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 mucha money money, muchos billets, billets. El Ejuoso, sabes lo que va a pasar esta noche, olvídate del mundo y apaga el celular, vámonos, vámonos, haciéndolo, ven vámonos. No digas que no. Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida, en la intimidad. Es J Balvin, el Ejuoso, The Businessman, J Balvin, man, como Skype, rompiendo el bajo, doctor Velázquez, J Balvin, man. El Ejuoso, el Ejuoso, o se unen o se mueren socios, socios. Dreamhouse, saben cómo es, Favito, saben cómo es, yeah. The Business, el Ejuoso, el Ejuoso, Colombia en la casa, mucha money money, muchos billets, da, 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 The Businessman. Y ya, 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 ya. Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te baila Ahí la presión va a llenar Seguiremos ya Tienes control Ya, ya, ya Ahora viene el castigo Para que llame la fuerza El choque yo Esta vez no te me quito Ponte mi mano arriba Ponte mi agresiva Pa' juegarte a la bocina Pero me no me domina Quiero determinar Seguro que yo tengo vida En esta pesadilla Como cante Estos ojos interesantes Tengo pesa, carnecita, salsa, picante Pa'lante Yo acabo en liga de principiantes Bailando a curosa Que será buen amante Come on Ponte Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol El cielo del límite Oh, oh, oh Ando con los de bailando Ahí la presión va a llenar Tengo que seguiré. Seguiremos ya Tengo que ir a la verdad Bien descontrol El mejor de todos los tiempos Y teoof Teodoro celoso Estoy salido antotando La cena la luz sí que me gusta Y este celoso, ya le doy la veneta Que conmigo abuso, conmigo abuso Lo que no sabe es que conmigo ya volviera al suelo Puse la técnica de los besitos caramelos Que los primeros les espalda y colate ya en el suelo Sin ti tú, cogimos puero Qué buenas sensaciones ya me da, me da De poquita a poca tuve que se va, se va Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta ya la tengo de mi lado Un jam, un jam, un jam, un jam Un jam, un jam, un jam Tu mirada me quieres descontrol El máximo libre, tú no lo hagas Esa me tuve que te va, se va, se va Ahí la pasión va llegando Nos va a seguir empateando Un jam, un jam Un jam, un jam De mi dos, el hafford Los de la NASA Un psicólogo Meres Junto a Yo no tengo que hacer pausa La gente sabe que yo soy la pausa Solo hay un líder Y es El máximo líder De mi dos, ya De mi dos, ya No, 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 no J Balvin, man The business No, 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 no You know what's going to happen this night Olvídate del mundo y apaga el celular Perdámonos Haciéndolo Ven, vámonos No digas que no Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro que no serás tímida El intimidad Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro que no serás tímida El intimidad Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro que no serás tímida El intimidad Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro que no serás tímida El intimidad Salgo en la noche listo pa' la carretera No le temo a nada, hoy me llevo lo que sea Bien camuflajeo pa' que nadie a mí me vea Bien camuflajeo, camuflajeo, camuflajeo Y cuando todo está oscuro Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro que no serás tímida El intimidad Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro que no serás Tímida El intimidad Viles, muchas mujeres, muchas milis, muchas money, money, muchas viles Yo con el atajo, dale sky, rompiendo el bajo Rompiendo el bajo, rompiendo el bajo Rompiendo el bajo, rompiendo el bajo Mucha money, money, muchas viles El negocio Sabes lo que va a pasar esta noche Olvídate del mundo y apaga el celular Perdámonos, haciéndolo Ven, vámonos, no digas que no Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida, el intimidad Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida, el intimidad Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida, el intimidad Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida, el intimidad Es J Balvin, el negocio Da, the business man J Balvin, man, come on Sky, rompiendo el bajo Yeah, 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 yeah Doctor Velázquez J Balvin, man El negocio socio O se une y no se muere en socio Socio Dreamhouse Saben cómo es Paulito Saben cómo es Juanpa The business El negocio socio Colombia en la casa Mucha money, money, mucho billet Da, 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 the business man Doce Day Sub Tales Day Just Day 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 City Day Card Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te vayas Ahí la presión va a llenar Seguiremos viajando Tienes un rumbo Para que llame la fuerza el choque yo Esta vez no te me quites Yo no vivo mano arriba Conteme agresiva pa' juegarte a la bocina Pero mi no me domina Quiero determinar Seguro que yo tengo vida Mientras pensamiento Como cante Estos ojos interesantes Tengo pesas, carnecitas, salsa picante Pa'lante No pago en liga de principiantes Bailando a curosa Que será buena man Come on Puta Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te vayas Ahí la presión va a llenar Seguiremos viajando Tienes un rumbo El mejor de todos los tiempos 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 Esa nena cuando la cara la luce Dice que me gusta Y es que es el uso Que le doy la ven Que conmigo abuso Conmigo abuso Come on Lo que no sabe Es que he comido Ya volvido al suelo Usé la técnica De los besitos Caramelos Lo primero es el cual Y con las de ellas En el suelo Si es que tú Escogimos fuera Come on Que buena sensación Ella me da Me da A poquita A poquita A poquita A poquita A poquita Que se va Se va Lo mejor Es que me había Subestima Sin darse cuenta Ya la tengo de mirar Descontrol Tu mirada ves Que eres descontrol El máximo libre Como no por allá Esa matura Es un baile Ahí la pasión Pallegando Nosotros seguiremos Viendo En descontrol La gente sabe Que yo soy la pausa Solo hay un líder Y es El máximo líder El máximo líder El máximo líder